Hola, aquí estamos desde el restaurante Tintos y Blancos en Escazú para conocer un poco más de la selección de agosto de los vinos de puro vino. En esta oportunidad nos acompaña José Valtodano, representante del Grupo Pampa, que nos va a hablar de las maravillas que vamos a poder degustar a partir de agosto. ¿Cómo le va José? Muy bien, ¿y está? Muy bien, gracias. Bueno, en esta oportunidad para la selección de agosto hicimos una selección especial con Catena Chardonnay, cosecha 2010. Este es un vino muy especial, ya que es 100% Chardonnay y procede de tres viñedos diferentes a diferentes alturas, los cuales le dan tonalidades y sabores diferentes cada uno de estos que le aportan características diferentes al vino. Como pueden ver, pues este vino tiene un color amarillo con tonalidades verdosas, ¿verdad? Este es un vino que ha pasado por guarda durante nueve meses, ¿verdad? Entonces tiene un cuerpo especial. Y se le nota, de hecho, no solo en el color, sino que también en los aromas. Tiene notas como de tabaquito, tiene notas de avellanas tostadas, muy típica de un blanco fermentado en roble. Exactamente. Además, bueno, en boca, pues podemos notar una fructosidad muy, muy equilibrada, igual con su acidez. Tiene unos tonos frutales a pera, ¿verdad? Este tiene un poquito de especia, lo cual lo hace un vino, pues, muy complejo, ¿verdad? Y esto también que le aporta, pues, la madera, todas estas notas que mencionabas ahora que encontramos en nariz, pues, es reflejada también en boca. Es un vino gordito, tiene buen cuerpo, es un vino que, obviamente, aparte de las frutas típicas tropicales, digamos, del chardonnay, y el aporte del roble hace un vino que sea muy complejo, muy balanceado, con una rica acidez. No es el chardonnay pesado, es un chardonnay como muy versátil, me parece a mí. ¿Y qué le ponemos al lado? Bueno, este vino es especial para frutos del mar, ¿verdad? Cualquier tipo de marisco también, con una salsita así que tenga un poquito más de cuerpo para que pueda ir bien el maridaje con este vino, pues, que tiene un toque de madera muy especial. Bueno, con este chardonnay, que entre paréntesis es uno de mis favoritos. Y de muchos. Iniciamos la sesión y esperamos que disfruten los vinos para agosto que nos está presentando Grupo Pampa. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!